Shalom mis amados y bienvenidos a nuestra Parashat Hashabúa, a la porción de la semana. Bueno, ya esta porción es la última que supuestamente es el Shabbat que estoy en Israel. Si es que estoy, como les digo, ustedes saben que estoy grabando anticipadamente, pero bueno, ya es justo aquí, sé, la última, cuando salga, ya voy a estar saliendo de la tierra cuando quisiera quedarme para siempre, pero bueno, así es la vida. Así que vamos a compartir entonces la pantalla para poder empezar el estudio de hoy día. Ok, otra clase interesante. Listo. ¿Cómo eliminar a Malek? Ajá, ajá. Vamos a aparentar la pantalla. Listo. Chao. Ay, qué pesada esta cosa que no se va, papá, no se mete hoy. Ay, estoy cansada con este zoom. Bueno, voy a dejar así, espero que no sé si le molestará, no le mostrará. Y la verdad que estoy cansada con esto. Ay, cosa de, realmente, que no entiendo. Funciona cuando quiere, cuando quiere que se vaya. Ay, ya se vaya. Ay, es un dolor de cabeza. Ok, empezamos entonces. Parashá, Kitetzé. ¿Cómo eliminar a Malek? Ok, vamos a empezar entonces en Debarim 25, 19. Y ya este prácticamente, es este al final casi la Parashá. Pues el último verso de la Parashá justo, porque ya después viene Kitabó, capítulo 26. Entonces dice así, por tanto, cuando Hashem te lojim te haya dado descanso en todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem te lojim te da por heredar, para que la poseas, borrarás la memoria de Malek debajo de los cielos. No lo olvides. Ok. Y será cuando el lojim te haya dado, este, reposo. Esa palabra, este, janiach, es de noach, que es reposo. Este, Hashem te lojim. Ok. Este, a ti, de todos tus, hoy beijas, tus enemigos. Ok. Misabib, que están alrededor tuyo. ¿Qué verdad es para el día de hoy? Que le dé descanso a Israel de todos los enemigos que están alrededor de él. Eso yo les digo. La Torah es para hoy. Ok. Es para hoy. Es ayer y es hoy. Porque verdaderamente es increíble que todo es cíclico. Eso no es, son casualidades, son míos. Es la pura verdad, queridos hermanos. Ok. Porque acá lo que pasa es que no dicen. Dicen, descanso de todos los enemigos. Ah, bueno, alrededor. Sí, esa palabra es Misabib. Que te rodea, Misabib. Ok. Dice, De la tierra que, la cual te da, a ti el eterno. Dice, Como herencia. Heredad. Ok. Como herencia, heredad. Son dos palabras que son muy similares. Ok. Porque acá dice, este, heredad para que la poseas. Ok. Este, Nahalá es heredad. La heredad es, parece que la han traído como poseer. Pero, las dos son como herencias. Ok. Dice, Timje et seher amalek. Ok. Borrarás. Ok. Timje, borrarás. Et seher, es la memoria de amalek. O sea, acá lo han traducido, este, sí, borrar las memorias. Está bien. La textura lo han traducido así, perfecto. La memoria. La memoria. La memoria. ¿Cómo que la memoria? Ok. Mitaja, porque podría ser el nombre, ¿no? Pero que dice la memoria. Mitaja, se llama ahí bajo los cielos. Lotishkaj. Ok. Dice, no te olvides. No te olvides. Ok. Ok. Acá tenemos esta palabra, maja, que en realidad tiene varios significados en la escritura. Porque nosotros pensamos en borrar. ¿Ves cómo le puse yo? El ejemplo, el borrador. Hay que borrar la memoria. Hay que borrarlo, ¿verdad? Pero esta palabra no solamente significa borrar, sino significa destruir o aniquilar. Como vamos a ver estos cuatro pasajes que les he puesto aquí. Y expresando desde Génesis, que justamente es la primera vez que se aparece, se presenta esta palabra. Es la primera mención. En Bereshit, Génesis 7, cuando el eterno decía acabar con la humanidad. Dice en el verso 7, y dijo Hashem, borraré de sobre la paz de la tierra a los seres que he creado desde el humano hasta la bestia, al retirar las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pobre mi eterno. Ay, mi nojín. Así que borraré. Es lo que dice. Lo borró. Y lo borró. Se los llevó, ¿verdad? Ok. Ahora vamos al libro, al segundo libro de la Torah, a Shemot, a Exo 32. Shemot 32. Vamos a ver acá con qué sorpresa nos encontramos. Shemot 32. Exo 32. 31, 32, 32, 32, verso 33. Ok. Dice así. Dice, y Moisés volvió a Hashem y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado. Y se ha hecho, ah, estoy leyendo el 31. Bueno, vamos a continuar. Y se ha hecho para sí dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Hashem le dijo, como dice, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Así que claramente acá vemos una relación, en lo que estamos viendo hasta ahora, que es por la maldad, ¿ok? El pecado, la traición, que la gente es borrada, ¿ok? Vamos a decirlo así. Vamos ahora a los Tejilim, a los Salmos. Vamos a ver el Salmo 51, 9. 51, 9, que nos dice, aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Así, esto es algo que nosotros no usamos. No usamos esta palabra, borra. Perdóname. Siempre decimos, perdóname. Pero, ¿cuántos veces le ocurre decir, borra, 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 borra? Porque si esto está relacionado a la memoria de algo, entonces es pedirle a Hashem, borra, borra, borra. Que no tengas en tu memoria mis pecados, mis transgresiones. Eso es lo que es más lindo, es más profundo. Y después vamos al Salmo 69, 28. Salmo 69, 28. 69, 28. Que dice, Sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos. Como verán, con este pasaje de Moshe, sabemos que es que hay un libro. Pues que hay un libro donde la gente es escrita y donde la gente es borrada. ¿Ok? Porque, de verdad, cada año, por eso hay un Yom Kippur, un Yom HaKippurim. Un día de expiación. Un día en que uno hace Teshuvah y el Eterno, ¿para qué? Nos borra nuestras iniquidades y nos escribe en el libro de la vida. Que si nosotros nos hemos hecho una Teshuvah sincera, de corazón, Entonces, no son borradas nuestras transgresiones, sino siguen inscritos en el libro de los pecados. Las transgresiones que se llaman el Zeper Harashah. El libro de los malvados. Porque mientras que tú, así la Torah, así como es puro e impuro, es bueno o malo, Ese concepto tenemos que verlo más profundo. ¿Ok? Así que ahora. Entonces, acá vamos a ver acá, es algo muy interesante en la ley de Yibum. Que la ley de Yibum es la ley de tomar, o sea, si el hermano muere, el hermano mayor muere, Y no te dejó hijos, el hermano tiene que tomar a la esposa para darle descendencia al hermano que ha muerto. O sea, no serán sus hijos, sino serán los hijos del hermano que ha muerto. ¿Ok? Y nosotros hemos visto varias historias en la Torah. Entonces, acá tenemos en la ley de Yibum, en el Toreno 25, 5-6. Vamos a leer lo que dice acá. De Barín 25, 5-6. Dice lo siguiente. Dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará afuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como mujer, cumpliendo con ella el deber de levirato. Esa es la ley de Yibum. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Nuevamente tenemos esta palabra. ¿Cuál es? Para que no sea borrado. Porque piensen, amados hermanos, si ese hombre no tiene hijos, se acaba. Nosotros en nuestro tiempo, por ejemplo, vamos a decir que tienes un hijo único y yo sé el apellido de tu padre. ¿Ok? Y entonces, si no tienes hijos, el apellido desaparece. Tu nombre desaparece. Entonces, aquí está diciendo claramente, para el que nombre, porque acuérdense que era tan importante en las casas paternales en aquellos tiempos, en los tiempos de Israel. O sea, eran casas paternales. Eso es lo que eran. Eso es lo que ellos eran. ¿Ok? Entonces, así les decía. ¿Cuál es la razón? La razón era eso. Para que no sea borrado de Israel su nombre. ¿Ok? Entonces, estamos entendiendo ese concepto. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Amalek? Que me decía ser borrado y no traer a ser ni siquiera de memoria. No ser ni siquiera recordado. Ok. Emboscador. Le hizo una emboscada a Israel. Lo leemos para allá, en 25, 17 al 19. Dice así. Hoy ha declarado... Pensé, me ve que estoy leyendo bien. No, este no es... Ay, Mariela, ¿qué hiciste? Ah, estoy leyendo el 26. Ay, gracias por iluminarme. Ok. La verdad que es un poco cansada que he grabado muchos videos juntos. Bueno, 25, 17, 19. Dice así. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió el camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos. A todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado. Y no tuvo ningún temor de lo que... Entonces, ahí viene el pasaje. Por tanto, cuando te haya dado la tierra, ¿qué cosa es? Borrará la memoria de Amalek debajo de los cielos. Emboscada. ¿Y qué hicieron estos malvados? ¿Qué hicieron estos canallas? ¿Qué es lo que hizo? Los rezagados. ¿Quién los rezagados? Las mujeres con niñitos. Los viejitos. Las personas más débiles. ¿A qué les recuerda esto? Lo que les dije yo en la clase pasada. La Torah es para hoy. Es cíclica. ¿Qué fue lo que ha pasado el 7 de octubre? ¿Qué hicieron estos malvados? Esas fueron estas... Como estas langosas que salieron de la tierra. Pero no vinieron de la tierra, sino vinieron del aire. Como ángeles caídos. Como demonios malvados. Y malditos. Porque eso es lo que son. Hacer las maldades y las tosidades que hicieron. Que han ocasionado que Israel esté ya en guerra. Como 300 días de guerra. Y que todavía no encuentren a todos sus rehenes. Todas las macanayas. Y el que el mundo entero sea tan ignorante, amados hermanos. Para ser pro-palestino. Y pensar que Israel es el que está cometiendo genocidio. Cuando estos malvados. Porque estos son los hijos de Amalek. Estos son los que hacen esta emboscada. Porque eso es lo que hacen. Atacan a civiles en Israel. Es muy diferente. Cuando Israel se defiende. Se defiende gente que los ha atacado. Pero no manda cohetes de la gente inocente por las puras. Ese es el espíritu que tiene que ser borrado. Y todavía está dentro de nosotros. No ha sido borrado. Porque siguen haciendo esas maldades. Estas emboscadas. ¿Y qué hicieron? Contra los más débiles. ¿Qué fueron? A los kibbutos más cercanos. A las casas. Con los bebitos. Mataron a los niños. Violaron a las madres. A bebitos. Los mataron. Los quemaron. Hacía una atrocidad. Que las noticias no lo han dicho. Violaron. Se llevaron a las muchachas. ¿Qué no se han hecho? Entonces ahora están viendo. Ese es el mandato. Entonces ahora cuando. El mismo Israel. Es increíble. Porque Israel. Mucho Israel no guarda Torah. No conoce esa palabra. Si conocidas se dieran cuenta. Que estos son Amalek. Y que tienen que borrar. El nombre de ellos. Bajo los cielos. Eso es lo que tienen. Porque eso es lo que hacen ellos. Acá tenemos otro pasaje. Mirá vamos a leer aquí. Ay Dios mío. ¿Dónde está mi imagen? Que no lo veo. Acá estás. Ok. Voy a bajar eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ay, esto ya de verdad me dice una cosa que ya me. Ya voy a tener que buscar otra forma de hacer esta cosa. Exo 17, 8, 16. Vamos a leer. Shemot. Se retroceder un poco. Porque aquí es donde empieza toda la historia de Amalek. El malvado este. Miren esto. Exo 17. Y esto va a ser una enseñanza bien poderosa para nosotros. Miren. 17, 8, 16. Vamos a leer. Dice así. Dice así. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en refirín. Acá. Esto es lo que leímos antes. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Vino, ¿qué? Con los pobres, con los débiles, con los que quedan rezagados. ¿Ok? Y Moisés dijo a Josué. Escoge los varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de los jim estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir con Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entrumecían, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro lado. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Dijo Hashem a Moisés. Escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Hashem Nisi. Hashem es mi estandarte. Porque dijo, por cuanto una mano alzada al trono de Hashem, tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahí está. Ok, borra todo, pero tendrá guerra contra Amalek. Quiere decir que siempre habrán los Amalek. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuándo tenía Israel la victoria? ¿Cuándo tenía gente? ¿Cuándo estuvo acá, en este caso, a Hur y a Josué? ¿Verdad? Si no me equivoco, a ver. Este, a ver, déjeme ver. Aarón y Hur. Aarón y Hur. Sosteniendo los brazos de Moisés. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, Israel está batallando esta guerra con los Amalekitas. Con esta gente malvada que por la retaguardia ataca. ¿Qué necesita Israel? Manos que los sostengan. Manos que estén con ellos. Manos que levanten las manos al cielo y piden y clamen por ellos. Cuando hacemos el Ose Shalom. Bim Robab, el que hace la paz de Naturas. Ose Shalom sobre nosotros, Aleino, y sobre todo el colo de Israel. Que hagan la paz sobre Israel. Y nosotros tenemos que hacer esos brazos. Que estamos sosteniendo a Israel en oración. En enseñándole a la gente a que lo que están haciendo. De verdaderamente estar a favor. Pensando que Israel es que no siga. Cuando en realidad es toda la cosa. Es al revés. Al revés, amados hermanos. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Ok? Esto es. Esa gente que venía. Estos que venían al final. Los pobres. Cansados. Los últimos. Contra eso vino. Y ahí está este Moisés con Hur y Aarón. Sosteniendo. Y el día de hoy, por eso Israel necesita eso. ¿Por qué? Porque esto se trata de una batalla espiritual. Porque Amalek es eso. Es del demonio. Eso es lo que es. De las huestes. De las potestades. De las sinieblas. ¿Ok? Y es por eso que esto es una batalla espiritual. Y como dice acá bien claro en Shemot. Dice así. Porque dijo. Por cuanto una mano fue alzada al trono de Hashem. Tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Pero ¿quién es más grande, hermanos? ¿Quién tendrá al final la victoria? ¿Quién tendrá al final la victoria? Ese es el Israel de hoy día. Y eso que tenemos que estar nosotros orando y clamando en nuestras manos por esos soldados. Por esos soldados. Por esos oficiales. Como pedimos en la clase pasada. Esos oficiales. Esos soldados que defienden la tierra. Esos muchachos jóvenes. Esos soldados que todos mujeres y hombres van al ejército. Porque saben que son una pequeña nación rodeada de sus enemigos. Pero saben que tienen a alguien que los protege. Y tienen que tener gente de afuera. Alguien que les ayude a levantar las manos. Así que necesitamos hombres como esos. Que ayuden a sus hermanos a levantar las manos en medio de sus caídas y procesos. No dejes a tu hermano. No dejes a Israel solo. ¿Ok? Ayúdalo. Apóyale en la oración. La adoración. La alabanza. Porque ahí es donde se ganan las peores guerras. En el centro de la batalla. Y por eso que eso es lo que tenemos que estar haciendo el día de hoy. Así que eso es lo que nos enseña esta parashal. Esta parashal nos enseña eso. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Si nosotros no vemos realmente las enseñanzas espirituales que nos traen las parashal. O sea, si no nos obligamos. Porque como verán. Todo tiene relevancia al día de hoy. Es increíble. Porque todo es cíclico. Así que esta es la guerra contra Hashem. Esta gente está haciendo la guerra contra Hashem. Y el que esté de parte de esta gente. Se está yendo al otro lado del enemigo. Y el enemigo y el eterno tendrá guerra contra ellos. De generación a generación. ¡Guau! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! No quieras tener de verdad. Mejor tener a la gente de tu lado. Así que si tú no estás hoy día con el pueblo judío. Si no te importa lo que están pasando. Me estás viendo a toda esa gente que es antisemita. Porque toda esta gente de raíces hebreas. Amados hermanos que se llaman Efraín. Se los digo en su cara. Son antisemitas. Porque no quieren tener nada que ver con los judíos. Y esto les va a ser contado. En este momento ustedes están yendo al lado de Amalek. Y no del pueblo judío. Y tengan mucho cuidado. Y se los digo. Es una advertencia que se los digo. Hágan teshuva. Hágan teshuva. Y huéngase. Únase al pueblo judío. Y defiéndanlo. Y no hablen mal de él. ¿Ok? Ningún pueblo es perfecto. No son ellos. Pero le debemos mucho a ellos. Porque es por ellos que nos llegó la Torah hasta el día de hoy. Y por ellos que tenemos todos los mohadim. Los tiempos señalados. Y podemos tener el Shabbat y las cosas. Como ellos nos enseñaron. Y ahora viene esta gente que se cree no sé de dónde. Que se tiene un acuello. ¿Sabes qué? Anak. Como los gigantes de Anakim. Porque Anak es largo. Así con el cuello estirado que se creen que saben más que los judíos. Y ya los judíos se equivocan. Y cambian las piezas. Lo que les da la gana. Y tengan cuidado. Porque Hashem, como dijo Pablo. Pasó por alto la ignorancia de muchos. Pero llama ahora que todos saben teshuva. Y esta gente no es ignorante. Porque le de Torah. Lo que es es antisemita. Y por ese antisemitismo. Se están yendo al lado del enemigo. Así que. Qué exacta. Qué oportuna. Estás para yo. Y esos temas. De verdad. Que estamos aprendiendo. Para los tiempos que estamos viviendo. Así que. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la decisión. O estás con el pueblo judío. Y te sientes unido con ellos. O si te sientes de la otra casa. ¿Sabes qué? Casa. De la casa de Paramita. Que hizo los becerros de oro. Que cambió las fiestas. Es tu problema hermano. O hermana. Pero ya estás advertido. Y eso es una gran advertencia. Y lo hago. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar a las fiestas altas. Ya va a haber tiempo de hacerte Shuvah. Así que. Tienes tiempo. Tiempo de cambiar. Tiempo de salirte. De esa tontería. De la casa de Efraín. Ni siquiera tiene nombre. Nueva Jerusalén. Para que entren. No van a entrar. No van a entrar. Amados hermanos. Y se los digo. De todo mi corazón. De todo mi corazón se los digo. Porque verdaderamente. No quiero que nadie se pierda. Así como el Eterno. Porque eso es lo que es. Él manda. A los maestros. La cosa es que la gente. Haga Teshuah. Y ese es el llamado. Que se los doy. El día de hoy. Así que. Si ustedes. Amados hermanos. Que me siguen. Que verdaderamente. Sé que los que me siguen. Que son. De verdad. Entienden. Que son unos con el pueblo judío. Pásenle los videos. A sus hermanos Efraimitas. Y que escuchen. Esta. Esta. Rearugia. ¿Cómo se llama? Rearuguiación. Rearugiamiento. Rearuguir. Porque nos han mandado. Rearuguir. A los maestros. Porque verdaderamente. Hay tiempo. Para hablar bien. Hay tiempo. De llamar la atención. Y este es el tiempo. Porque estamos bien entrando. Ya. Verdaderamente. Pronto. Vamos a entrar. A las fiestas altas. A hacer Teshuah. Así que tenemos tiempo. Por eso que. Baruch Hashem. Que hay un Yom Kippur. Todos los años. Para poder pedir perdón. De todo lo que hemos hablado más. Del pueblo judío. De todo lo que hemos hablado. De ellos. El que no ha orado. Por la situación de la guerra. El que no ha clamado. El que no estaba. Este. No ha puesto ni siquiera. Un dibujo. Que diga. Yo estoy con Israel. Porque son unos cobardes. Se los digo. Suceso. En Mariela es sincera. Y lo que hay en mi corazón. Eso es lo que hablo. Así que. Me van a disculpar. No más hermanos. Yo sé que. Muchos de ustedes. Me entienden. Porque sienten lo mismo que yo. Pero los que no están. Escúchenlo. Y retengan. Segan con su mente abierta. Para que realmente. Tengan el día. Realmente. Venga el día. Yom Kippur. Y puedan hacer. Teshuah. Y pedir perdón por eso. Así que espero. Como verán. Esta clase. Nos enseñó muchísimo. ¿Quién iba a decir? Y por eso. Que se llama. Quitetse. Cuando salga. ¿De dónde hay que salir? Sal de Efraín. Sal de Efraín. Amado hermano. Hermana. No cambies la fiesta. No se lebe. Domingo. Este Shabbat. No celebres. No hace eso. No cambies las fiestas. Aprende. Los hajamín. De los sabios. No te guíes. Un maestro. Que no sabe nada. De judaísmo. Y te enseña. Lo que es. Lo que su mente divaga. Porque tristemente. La Torá. La Torá. Tiene muchos misterios. Y la Torá. Hay que leerle. En el hebreo. Hay que saber. Si no sabes esto. ¿Cómo puedes ser maestro? Y tristemente. Hay muchos maestros. Que nunca se han preocupado. Por estudiar. Ni siquiera. La mente hebraica. De las escrituras. Que es la mente judía. Que es el judaísmo. Primitivo de Yeshua. Y qué diferencia es. Qué diferente es conocer eso. Para poder entender. Rijajajá. Que nadie lo puede entender. Si no conoces. El judaísmo primitivo. El pensamiento judío. Y ahí viene. La tradición oral. Así que. Pero en fin. Esos son los tiempos. Que estamos viviendo. Así que bueno. Que le tengo. Que tenga misericordia. A todos nosotros. Amados hermanos. Pero mientras que tenga vida. Y tenga boca. Seguiré hablando. Y si consigo que. Uno. Me escribe. Me diga. Ya no quiero ser Efraín. Ahora sí quiero estar con un judá. Eso va a ser suficiente. Haber hecho este video. Por un solo hermano. Una sola alma. Que haga Yeshua. Por eso. Hay que hacerle esfuerzo. Así que bueno. Mis amados hermanos. Que eterno me los bendiga. Muchas gracias. De verdad. Por el apoyo. A los que nos apoyan. Y de verdad. Por las oraciones. Y por favor. Como les digo. Este video. Es muy importante. Que lo compartan. Con gente que conocen. Que sea de la otra casa. ¿Ok? Que no está en la casa de nosotros. Así que bueno. De verdad. me río, pero la verdad no debo reírme la verdad porque debería llorar me da pena, me tuerce el corazón, pero realmente hay que decir así que, pero bueno así que el Señor me los bendiga, los guarde que tengan un Shabbat Shalom bendecido y será hasta la próxima, Shalom Alejem